Hoy se cumplen 185 años del nacimiento de Julio Verne, escritor francés, pionero en el género de la ciencia ficción, que en sus novelas realizó varias predicciones que se volverían realidad muchos años después. Verne escribió sobre el espacio, viajes aéreos y submarinos eléctricos antes de que se inventaran y antes de que se desarrollaran formas de llegar más allá de la Tierra. Es conocido por sus novelas de ciencia ficción y autor, entre otras obras, de Cinco Semanas en Globo, viaje al centro de la Tierra y la vuelta al mundo en 80 días. En otra información, un día como hoy pero de 1926, se crearon los estudios Walt Disney. La famosa compañía de Walt Disney es una de las industrias de comunicación y entretenimiento más grande del mundo. Fue fundada por Walt Disney y Roy Disney. Disney Company dio frutos y luz gracias a un pequeño y simpático roedor llamado Mickey Mouse, conocido por todo el mundo y millones de niños.